Cafeteros agremiados a ASPRO Unión iniciativa en el buen trabajo y apropiación de la producción del café. Nosotros también tenemos que ser propositivos y llegar más directamente al consumidor y de esa manera empoderarnos de la cadena de valor del café. Hoy generamos alrededor de 50 empleos directos dentro del proceso organizativo, no solamente en la producción, no solamente en la tostión, en la trilla, en la exportación, sino también a nivel internacional, donde ya tenemos lazos en Australia, Nueva Zelanda, Austria y Holanda últimamente. Apostándole a la calidad del grano y el profesionalismo de los expertos, se busca mejorar la rentabilidad en la unión. Capacitados nos hemos formado y estamos proponiendo, no al Estado, sino al gremio. Y por eso nosotros ya tenemos catadores, tenemos baristas, tenemos maestros tratadores y tenemos marcas de café y tenemos alianzas estratégicas en diferentes partes del mundo que nos permiten llevar directamente el café. Se espera con la aprobación del Fondo de Estabilización del Café, aprobado por el Congreso de la República, mejorar el comparativo producción-ganancia.